Es del otro lado de la línea de Juntos Somos Río Negro. Concejal, ¿cómo le va? Buen día, bienvenida a Signos. Hola, José, buen día. ¿Cómo va? Bueno, lo mismo le decía hoy cuando coordinábamos la nota, con mucha actividad con la parte ejecutiva, ¿no? Y uno de los, este, dentro, tránsito, que ayer escuché algo por Canal 4 que se exponían la gente de tránsito, tanto Aravena, como la, quien también está a cargo de una, de María Garrido. De un juzgado, María Garrido. Y, este, pero también lo vi con Echeverría, que acá hay un tema que, Carlitos más que nada, yo no, pero Carlitos estaba atrás de Echeverría, por el tema de que planificación y el tema que se va a hacer con la ex-Galme pesquera, ¿no? ¿Pudo exponer algo Echeverría ayer frente a ustedes? Eh, mirá, se trataron varios temas con los, bueno, como decías vos, se está trabajando mucho con el Ejecutivo, sí, están presentando y reacomodando todas las áreas y, en cierta manera, también generando proyectos nuevos de ordenanza, por eso vienen a, a por ahí a explicarnos, ¿sí? Yo lo de la GALME, te digo la verdad, llegué un ratito más tarde, quedé con a mi hijo en colegio, así que no llegué a escuchar si se tocó el tema de la GALME, te digo la verdad. Así que ahí no sé, no sé si se tocó o no, o si se presentó algo. Claro. Creo que desde acá, desde el Consejo, Daniel, junto con Adrián, estuvieron tratando el tema. Sí. Exacto, porque es un tema que hoy por hoy es sumamente importante, ¿no? Porque después que pasó, las intenciones están, pero en lo que no vemos es una planificación en todo esto, y ahí estaba el secretario de planificación, ¿no? Sí, por ahí, mirá, te vuelvo a repetir, quizás es un tema que tendrías que abordar directamente con Daniel, que estuvo, que está trabajando en el tema, ¿sí? Y que sé que se tuvieron reuniones. Sí, qué bueno. Con Adrián, él sí se pusieron a ver cómo iban a resolver el tema de la GALME. Sí, seguramente la otra semana también, lo voy a abordar y a preguntarle al Presidente del Consejo, pero la otra semana habla el Intendente también, así que seguramente va a ser uno de los temas para charlar acá en vivo en signos, ¿no? Sí. Este, concejal, coméntenos los temas que usted pudo hablar tanto con la gente de tránsito como con la gente de planificación, ¿cuáles fueron los temas salientes? Mirá, con el tema de la gente de tránsito trajeron un informe, sí, de todo lo que se había hecho en verano, en la temporada, que dieron las multas por alcoholemia, sí, se trajo un proyecto de ordenanza por el tema del traslado de los vehículos, por el tema de la guarda también de los mismos, que se empezó a trabajar, se quiere buscar un lugar también en las rutas como para que la carrera no sea tan intensivo con tantas horas, porque por ahí, bueno, lleva mucho tiempo el tema de la carrera, ya que es uno por uno de los vehículos, ¿sí? Entonces también como para hacerlo, como para dejarlo más prolijo también para el verano siguiente, porque no olvidemos que muchas de las multas que se llevan a cabo son de turistas, entonces que, bueno, la gente de tránsito tiene una guardia los días domingos para el retiro de los vehículos, pero bueno, trae todo aparejado unas ciertas cuestiones que es lo que están tratando de reacomodar. Sí, exacto. Es decir que por ahí los vehículos quedan mucho tiempo en los lugares de resguardo y pasa a ser responsabilidad del municipio, cualquier cosa que allí pase, ¿no? Y en estadística, ¿cómo estuvimos? Porque acá no está solamente el tema de lo que es movilidad y todo lo demás, sino también la preocupación, ¿no? De estas personas que andan por ahí a alta velocidad o que no andan, no son con, por ahí no andan con toda la, andan a... En estadística estuvo bastante movido el tema por alcoholemia, ¿sí? Y después el tema de reglamentación vehicular, pero bueno, fue en un porcentaje menor, pero sí el tema de la alcoholemia positiva. Lo único que nos contó la jueza, en este caso, es de que por ahí no fue tanto en residentes del ejido, sino en turistas. Ah, mira, dato. Sí, 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 eso es un buen dato. O sea, para nosotros que estamos acá ya, que sabemos cómo se maneja, la verdad que descendió bastante, pero bueno, por ahí para el turismo no. Exacto. Vos sabés que la gente acá ya ha marcado el tema del conductor asignado, ¿sí? ¿Esto es así? Sí. Esto hablábamos ayer y también hablábamos que los chicos más chicos, 18 años, por ahí ya tienen su conductor siempre asignado y ellos lo ven a la salida de los lugares nocturnos. Exacto, exactamente. ¿Y con respecto a la planificación de Echeverría? Con respecto a planificación, el secretario trajo un par de ordenanzas que era para derogar algunos comodatos, como para empezar a planificar sobre tierra que se otorgó en su momento, que estoy hablando hace 10, 15 años atrás, que hasta el día de hoy no han ejecutado proyectos, así que se está trabajando en eso, se está trabajando en el Código de Urbanización, va a venir la secretaria, no, no es secretaria, perdón, va a venir Fabián Aravinda, que está en la parte de Catastro ahora. Nada, se hicieron unas ciertas presentaciones ante el Consejo, también informándole a los nuevos concejales que por ahí no estaban en conocimiento, algunos de los comodatos de uso que existían en lugares determinados como en Las Brutas, acá en San Antonio, armar un poquito todo, tenemos mucha demanda también de los clubes de fútbol, entonces ver también una consulta que le hicimos nosotros desde acá al secretario de Planificación, cómo pensaba abordar esas solicitudes, que bueno, quedaron también pendientes de la gestión anterior de que cuando estaba hasta yo en tierra, hay varios temas que se fueron tocando. Y lo bueno de todo esto es que por ahí se ven reflejadas la visita de todos los funcionarios al Consejo de Liberantes, porque bueno, cada vez que llamamos para informarnos, seguidas se arman las reuniones, vienen, podemos sacarnos muchas dudas, por ejemplo, yo que estuve solamente en un área del Ejecutivo, hay muchas cosas que desconozco dentro de otras áreas, como mis compañeros que son nuevos, entonces por ahí la visita de cada funcionario nos viene súper bien. Y pueden trabajar con ellos en conjunto también. Y aparte le da herramientas para trabajar, que es fundamental. Claro, porque hay cosas que también que en la diaria nosotros acá no lo vemos y podemos hasta ayudar en las modificaciones de las ordenanzas para el mejor funcionamiento, está bueno. Los vehículos sin luz, sin carné profesional, los vehículos municipales, me dice. ¿Quién los controla? ¿Cómo, cómo? Disculpame. Los vehículos municipales. Sin luz y seguramente el conductor sin carné profesional, ¿sí? ¿Quién controla estos vehículos, me dice? Esto se controla desde gobierno, desde la Secretaría de Gobierno, se controla que tengan los seguros de la dirección de gobierno también, está todo controlado y también tienen que presentar cada uno de los funcionarios. Presentó, creo que fue, mirá, en diciembre presentaron todo el listado de los que iban a manejar los vehículos. Sí. Y supongo que deben manejar todos los chicos desde la Secretaría de Gobierno, de la dirección también. Pero usted, usted conoce acá, hay vehículos que están en las últimas, ¿eh, concejal? Sí, lo que pasa es que, bueno, hay que ver también esos vehículos donde están destinados. Yo los vi, yo los vi, yo los vi, por eso le digo, no hablo, ¿sí? Yo los vi, hay una camioneta que anda porque Dios grande, ¿sí? Y bueno, pero por ahí esas cosas que se ven, estaría bueno que también se dejen en constante y que se presenten ante la Secretaría de Gobierno y que puedan tomar intervención. Concejal, nos conocemos hace mucho, si yo hago esta queja en servicios públicos, ¿sabe que es como que no la haga nadie, sí? No, pero no es una queja, es una presentación, José. Pero es una presentación porque, a ver, vos me podés abordar por teléfono, me podés hacer esa consulta, ¿sí? Y yo te puedo decir, no, no hay, sí hay, tienen o no tienen, porque la verdad que desconozco, pero sé que hay una de las áreas que está encargada de llevar el control de esos vehículos. Acá me dice, decirle a la concejal que, ¿es el vehículo que maneja Pereira? Bueno, lo que vamos a hacer es, vamos a pedir un informe a ver quién es y qué vehículo es. Después con un poco más de información le puedo dar una respuesta más precisa. ¿Quién controla vehículos municipales, andan fuera de hora, de trabajo? Bueno, es otro tema también, sí. Bueno, con ese tema hay que ver también, a ver, vamos de vuelta, ver qué vehículos son, quiénes son, porque hay áreas, por ejemplo, como cultura, servicios públicos, que tienen que tener funcionamiento 24 horas. Cultura, lo que fue en verano, ustedes saben que no son vehículos que se pueden quedar en el estacionamiento de la municipalidad, ¿sí? Son vehículos que tienen que funcionar. Pero bueno, no te hablo de la nivel general. Evento y protocolo también, 24 horas, ¿no? Y depende de lo que tengan, sí, depende de lo que tengan armado. Pero sí, es un vehículo que está a disposición también. Claro, está, está. En realidad es de todas las áreas, porque vos te ponés a pensar y de obras públicas, capaz que es un vehículo que se utiliza con, no sé, te digo, con tierras fiscales y nos llaman de una toma a las 9 de la noche y tenés que asistir. Por eso no te puedo ser precisa en un caso puntual. Bueno, este acá yo le mando mensajitos que me van llegando, porque son obviamente gente que está colaborando para que usted también, como dijo que se iba a preguntar, ¿sí? De gente para no nombrar a todo el mundo. Acá porque, bueno, esa camioneta la ve todo el mundo. Y el chico trabaja y no tiene la culpa. Yo lo conozco, pero ir así que, sí, que no tienen la culpa la camioneta que le dan para trabajar, ¿no? Esto es así, ¿sí? Claro. Sí, es así. Bueno, mirá, yo te digo... Es un empleado. Cuando yo era empleado, o no, usted también fue empleada, Rocío, ¿sí? Cacique, concejal. Perdón que le diga así, porque la conozco tanto tiempo. No, 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 no. Uno cuando era empleado, no, te decía, a mí me llora caete la legislatura, andá a llevar a IPPB, que quedaba a saber dónde, ¿no? ¿Sí? Desde el centro a saber dónde. Y salíamos caminando. Ahí, bancátela, viste, vos sos empleado, ¿me entendés? Dicen, subíte aquella camioneta. Mirá que me van a dar con un caño. Vos subíte y listo, ¿me entendés? ¿O no? El empleado no tiene la culpa acá. El empleado no tiene la culpa. Ni tampoco el funcionario, ni tampoco la gestión actual, ¿sí? Nosotros venimos de un arrastre importante. Yo siempre lo voy a recordar del municipio que tomamos. Y hoy no es fácil tener flota de automotor. Ojalá, estaríamos todos, pero mirá, yo te puedo asegurar que si hay gente que me está escuchando en la municipalidad que trabaja, estaríamos todos más que contentos, pero no se puede llegar. Yo, por ejemplo, Tierra Fiscal, he puesto mi auto 1.500 veces. ¿Sí? ¿Sí? Para hacer relevamiento, para que pueda funcionar. ¿Y por qué se te lo hizo? Estamos trabajando para tratar de lograr un correcto funcionamiento. Si nos cuesta, sí, nos ha costado muchísimo, pero estamos en todo el proceso. ¿Por qué si usted lo hizo, concejal, otros funcionarios no lo hacen? No, eso depende de cada uno. ¿Cómo? Yo estoy pensando en voz alta, concejal, porque usted me hace pensar en voz alta, ¿sí? Ah, perdón, perdón. Usted me busca, sabe que me va a encontrar. No, 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 no te busca, te estoy respondiendo y trato de hacer por ahí lo más transparente posible, ¿no? Y no, yo también, sabe que yo no soy mala leche yo en ese sentido, solamente esta, es realista, es realista. Muchos dicen, tira bomba, mamá de leche, se tira bomba, ¿sabés? La bomba que hay para tirar, muchachos, ¿entendés? Pero bomba, ¿eh? No, sí, sí, pero por ahí tampoco, viste, qué sé yo, yo te respondo así, te cuento más o menos de la experiencia que tuve cuando llegamos a la municipalidad y como empezamos a trabajar. ¿Cómo? Cinco años ya. Cinco años ya. Sí, y sí, pero también se han conseguido. Es como cuando tu pareja te abandona, primer, segundo año está todo bien, ya está, podés extrañarla, pero cinco años ya. Sí, pero si tu pareja te abandona y te deja sin casa, sin auto, sin todo, ¿cómo en dos años? Sí, en dos años se cura el corazón, pero después en la parte económica no se resuelve tan rápido. Llega, tenemos, ahí le voy a poner, ahí le sigo jugando con metáfora, ¿sí? Pero somos tan lindos acá en el Golfo, somos tan lindos que la belleza cura todo, concejal. Yo le sigo jugando con metáfora a usted, ¿sí? ¿Tiene metáfora? Sí. Y aparte tengo que aprovecharse. Te escucho un poco lejos, José. Le sigo jugando con metáfora y le digo que somos tan bonitos, tan hermosos en el Golfo que la belleza lo cura todo eso, ¿sí? Y la casa aparece, y capaz que no aparece el auto, aparece la moto, capaz que no aparece un LED, aparece una tele, ¿sí? Pero va apareciendo las cosas, concejal, ¿sí? Hay que ponerle, pero hay que ponerle todo, ¿me entendés? Hay que ponerle todo. Hermos también me dijo otro día, yo jamás uso el autooficial, siempre ando en mi auto. Y dice, bueno, pero ahí está. Y el que controla la billete, ¿entendés? ¿Y? ¿Entendés? ¿Sí? Acá me están mandando mensajes y no se los leo, se me enojan. ¿Controlan el tema de la nafta que se gasta? ¿Hay un pedido de informe, algo de eso? Mirá, hubo una presentación, ¿cuándo fue? Creo que fue también en el transcurso del verano, que vino Matías Germo, por el tema del combustible, los concejales solicitaron que él vea y explique, y a partir de ese momento nos empezó a contar cómo venían llevando el tema de los vales que daban, quiénes nos hacían cargo, y ahora están trabajando con la aplicación de IPS, no me acuerdo cómo se llama. Exacto. Bueno, sí, entonces ya se pidieron que todas las personas que tenían los vehículos a cargo se tenían que hacer la tarjeta para controlarlo por la aplicación, que nos pareció genial porque es la mejor forma. Sí, es lo que se gusta a nivel provincial en todo lo que son organismos. Hacele un favor, si puede reclamar, que hace dos días no pasa al recolector, esto es Calle Brown y Antártida, si no me equivoco. Sí, no me equivoco, ¿sí? Bueno. Frente a la casa de la Julia Montenegro. Me lo estoy anotando, por eso me quedé. Frente a la casa de la Julia Montenegro, dígale, la querida. Un beso al cielo de la Julita. Ahí para más seguro, para la gente conocida, ¿sí? Concejal, algo más porque extendimos la charla y hoy vengo atrasadísimo. No, no, yo también estoy en comisión plenaria, así que también me escapé un ratito y nada. Hoy estoy muy charlatán, parece, porque todas las notas fueron largas, ¿sí? Estás suelto, estás suelto. Estás suelto, no sé qué pasó, no sé qué pasó en mi vida, ¿sí? Bueno, pero mejor, mejor que estés ahí. Sí, ya está, sí. Con Rocío nos conocemos mucho, por eso, ¿sí? José, pero algún empleado de los vehículos del municipio, bueno, esto también. Hay que denunciarlo, porque me dicen que andan paseando con la familia. Porque vos... Claro, sí. Pero pará, déjeme a mí ahí, déjeme un cachito a mí ahí. Como comunicador que le doy un consejo al vecino. Y no de malo y nada por el estilo. Vos lo que tenés es dejarle una foto ahí. ¿Sabés por qué? Porque si no metés a todos los empleados en la bolsa. Y no son todos los empleados. Es uno o dos que son desubicados, ¿me entendés? ¿Sí? Porque otra cosa no es... Claro, claro. Y otra de las cosas que por ahí con... O sea, por más de que yo me estoy informando en este momento, no puedo ir y denunciar a alguien verbalmente porque me dijeron. Claro, con una foto, por ejemplo, con una foto y si querés va al consejo, habla con Rocío, con Daniel, con el pollo, ¿me entendés? Mirá que viene de festejo de la cancha de boca el pollo, ¿me entendés? ¿Sí? Está contento, así que te va a recibir todo. Y le decís, ¿me entendés? A Rosana Tomasini se me va a enojar, ¿sí no? Que son la gente de Juntos Somos Río Negro. Y le decís, mirá, esta foto es la que tengo, ¿sí? Y ellos se van a encargar. Y después, si se encargan, ahí sí reclamá, ¿no? Claro, exactamente. Porque si no mete a todo en la misma bolsa. Y no son todos, ¿eh? Uno o dos que se han tomado un ala que no es la que vuela, ¿no? Claro, claro. Y es así como decís. O sea, venís, pedís hablar, entendemos, llamamos al funcionario, mostramos con prueba y decimos, bueno, a ver, ¿cómo lo solucionamos? ¿Y por qué te digo los concejales? Porque son las personas que vos votaste. Las personas en las cuales vos confiaste el destino de nuestro Golfo, ¿sí? De San Antonio, Las Lutas y del puerto de San Antonio Este. Por eso... Y por ahí, por ejemplo, mirá, te cuento, nosotros estamos en comisión plenaria y estamos recibiendo vecinas. Claro. Entonces, cada uno de los temas son importantes y por ahí pueden venir, pedir la reunión, los recibimos, se charla del tema, se llama a los funcionarios y se soluciona. Estamos acá para eso, en realidad. Dice, pasó a la mañana el basurero por el barrio en Sánchez Sur. Ahí está, tomá. Otro vecino, ¿eh? De vecino a vecino, ¿eh? A la vecina pasa, sacaste, o no sé, o se olvidó dónde, no te sacaron la bolsa, una de dos. Se lo jaro con vos, ¿sí? Claro, por ahí, por el mismo lugar, claro. Sí, pueden pasar también, ¿eh? Te estás portando mal, la vecina, que te llevaron la bolsa, ¿sí? Eh, este, Rocío, así que, consejal, le agradezco mucho, ¿sí? Bueno, José, que tengas buen día. Eh, lo mismo para ustedes, ¿sí? No se olviden que todas las notas que hacemos están en Mapuchito Noticias. Ustedes van a las 4, 5 de la tarde. Ahí tenés Mapuchito Noticias. Si no alcanzaste a escuchar la nota, cualquiera de las notas que hicimos hoy. Eh, bueno.